Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es martes 16 de agosto. Durante la noche del lunes, tiempo local, el soldado israelí Nathan Fituzzi, de 20 años y nacido en Francia, murió como consecuencia de fuego amigo disparado por uno de sus compañeros de unidad. De acuerdo con una investigación preliminar del ejército, el incidente se presentó luego de que Fituzzi dejó brevemente su posición de guardia cerca de la valla de seguridad en el área de Tulcarem, en Judea y Samaria. Cuando regresó a su puesto, su compañero inadvertido habría sospechado que se trataba de un sospechoso desconocido que podría representar una amenaza ante lo que abrió fuego. En cuanto su compañero identificó el error, reportó la situación de inmediato a sus superiores y se envió a un equipo médico para realizar primeros auxilios. Aunque Fituzzi fue trasladado a un hospital, murió como resultado de las heridas. El funeral de Fituzzi, al que asistieron cientos de personas, se realizó en Netania. Un tribunal militar israelí extendió por seis días más la detención de Bas Amzadi, el líder de la yihad islámica palestina en Judea y Samaria, cuyo arresto a inicios de este mes llevó a la reciente confrontación entre Israel y el grupo terrorista palestino en la Franja de Gaza. El joven israelí Gil Banks, de 25 años y originario de Cesarea, murió mientras intentaba escalar el volcán Cotopaxi en Ecuador, informó la Cancillería israelí. La familia del fallecido, quien se encontraba de viaje tras su servicio militar, ya ha sido notificada y se están realizando los preparativos para regresar su cuerpo al país. Una indagatoria realizada por las Fuerzas de Defensa de Israel encontró que uno de los ataques aéreos israelíes emprendidos el 7 de agosto durante la operación Alot Asháhar llevó a la muerte a cinco menores de edad palestinos en el área de Yabalía, en la Franja de Gaza, reportó el periódico Aaretz. El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, tuvo una conversación con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin. Durante su conversación, ambos abordaron la reciente operación militar israelí en la Franja de Gaza, la situación en Ucrania y los esfuerzos para evitar que Irán obtenga un arma nuclear. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.